Desde la ciudad de las estrellas, el grupo triunfador Si no quisieras continuar, créeme sería muy feliz Yo necesito de tu amor, no me lo niegues por favor No te vayas cariño mío Es muy difícil para mí, mi vida no podía seguir Recapacita por favor, más necesito tu calor, me dolerá tu partida Si tú te vas, a donde quiera que te encuentres piensa en mí Nunca te olvides de los besos que te di No te preocupes de lo que me pase a mí Si tú te vas, solo recuerda que yo fui tu gran amor A pesar que me pagabas con traición Aunque muy pobre soy Si tengo corazón No te preocupes de tu amor Es muy difícil para mí Mi vida no podía seguir Recapacita por favor Más necesito tu calor Me dolerá tu partida Si tú te vas A donde quiera que te encuentres Piensa en mí Nunca te olvides de los besos que te di No te preocupes de lo que me pasé a mí Si tú te vas Solo recuerda que yo fui tu gran amor A pesar que me pagabas con traición Aunque muy pobre soy Si tengo corazón Desde la ciudad de las estrellas El fruto Por favor Revilla Récords Cerca de los éxitos